Andrew Robertson, lateral izquierdo del Liverpool, arrancó el partido ante el Barcelona en Anfield a toda máquina. En una salida rápida de su equipo en el primer minuto de juego y con Lionel Messi en el suelo, el escocés le dio un manatoso en la cabeza en una clara falta de respeto a la Argentina. Messi se molestó y protestó, pero el juez del compromiso, Kuni Shakir, no amonestó al defensor y tan solo hubo una charla entre ambos para calmar la situación. El crack del Barcelona ocasionó serios problemas al Liverpool en el partido de ida, pero en la vuelta en Anfield fue totalmente controlado y fue incapaz de meter serio peligro a la defensa red y el gesto de Robertson a Messi de sobarle la cabeza casi con desprecio queda como símbolo del sometimiento del Liverpool al Barcelona. Al final, Robertson salió lesionado en el entretiempo y pudo celebrar el 4-0 del Liverpool que le permitió acceder a una nueva final de la UEFA Champions League. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.